Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Autel Evo 2 8K y su aplicación Bueno, antes de comenzar el vídeo quiero dar las gracias o mil gracias a nuestro compañero de nuestro grupo de Autel Evo 2 Español A Josep, o Josep, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, quiero darle las gracias por haber traducido totalmente en tres días la aplicación Autel Evo 2 a Español Bueno, como ya sabéis, estuvimos ahí hablando un poquito con Autel, solicitamos para traducir la aplicación a Español Aunque veáis en el vídeo que está en inglés, esto fue mucho antes, lógicamente Entonces, bueno, darle las gracias y creo que todos los compañeros se lo han dado por su gran trabajo Simplemente entre días y traducido pues al español Bueno, como ya sabéis, el Autel Evo 2 es un dron plegable de 360 grados con sensores anticolisión Una cámara de 8K, aunque trae también otras versiones como la 6K y la versión dual Que es un poco elevada de precios si somos sinceros, ¿vale? Con otras marcas de drones Pero bueno, lo que es la versión 8K y 6K está en versión estándar y versión combo Y bueno, pues realmente son bastante asequibles para el drone y lo que nos ofrece este drone En sí, su aplicación, como veis, es bastante intuitiva Es muy fácil de modificar las cosas y nos permite modificar prácticamente casi todo Aunque todavía le falta hacer unas modificaciones, añadir unas cuantas cosas Pero creo que con el tiempo, para el poco tiempo que lleva Autel Evo 2 con este drone Creo que lo van a mejorar bastante lo que es su aplicación, las cosas que faltan Como los botones A y B Pero bueno, tiempo al tiempo Y con esto me despido Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, pues me la comentáis en el vídeo Y yo os respondo en cuanto pueda Muchas gracias